Quiero yo piro peales Que se ve de todas partes Quiero yo piro peales Que la nieve me va a bajar La más bonita niña Que la nieve me va a bajar Que se ve de las macetas Hay las dulces en el campo Hay las dulces en el campo Y yo mido caramelo Traigo la garganta cara Y yo mido caramelo Que me lo dio mi serrano Al saltar el arroyuelo Y al saltar el arroyuelo Al saltar el arroyo Y yo mido caramelo